hola 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 amigos bienvenidos a nuestro canal si eres nuevo por acá me presento yo soy mariu y en el día de hoy vamos a estar voy a estarles mostrando más bien cuál es la aplicación con la que yo edito las foticos para subirlas a instagram y créanme esta aplicación está súper chévere así que ya sin más triángulo vamos a comenzar y entonces aquí te sale cámara por si quieren ver el plato directamente y ponerle entonces para editar esta lo que quiero editarle a mí me gusta editar es la piel entonces me voy aquí a bella y esa el efecto se lo voy a poner la x para que lo quite miremos ahí está sin haberle aplicado nada yo le doy piel y aquí con la barrita ya le pongo va a ponerlo exagerado como para que ustedes lo vean pues lógicamente que entre más le ponen pues va a quedar como más me sale como esto es como la sugerencia de él siempre lo ponen el 50% pero a veces uno lo sube un poquito más o yo lo subo un poquito más de ejemplo como allí como el 61 ya ustedes miran en donde lo quieren poner lo que me gusta es que le da esa textura bonita a la piel sin eliminar lo que son los fáciles lo que vendría a ser como los rasgos no los quita la otra opción que es maquillaje vamos a mirar un poco a ver como las cejas que yo no me maquilló tan fuerte las cejas que le pongo el 86 quedan más acentuadas un clarito también te da como opción de forma de cejas también te da sombras lo que pasa es que las sombras en esta foto no se notarían a ver que lo dejamos un poquito pero si no te maquillaste las cejas pues ahí a mí me gustan las cejas oscuras bueno dejémosla ahí a ver sombras si lo que pasa bueno si se alcanza a ver si quisiera intensificar más ese color si quisiera darle una profundidad oye miren que de todas formas si si se ve yo estas estas de las sombras no las uso a ver pues ahí no se nota a ver pongámosle sin sin nada aquí está sin nada esta es la rosada está al máximo la barra esta es la otra esta si no se ve esta se ve un poquito miren wow vamos a dejarle esa que es como la que más se ve tenemos lápiz de ojos a ver lápiz de ojos si es que aquí me va a tocar coger una foto que no tenga maquillaje y maquillarla voy a pasar a las pestañas y miren eso vamos a poner las más dramáticas aquí se ve un poco más el cambio estas son más sutiles estas son las más dramáticas y le doy guardar entonces ahí está esta sería la que editamos ya les muestro la original y a la original les voy a poner en la pantalla las dos para que vean por acá tengo la foto del día de mi cumpleaños entonces voy a tomar aquí un cuadradito que es otra opción también que nos da la aplicación y esta foto está 100% natural aquí cero maquillaje entonces vamos a ver podemos hacer con ella y vean que aún sin maquillaje aún sin maquillaje quedó como si tuviera maquillaje vamos a hacer una cosa me voy primero a maquillaje a ver que opciones de maquillaje es que esta casi no la utilizo la de maquillaje entonces bueno pero acá hay una opción que me da contorno no aquí no se nota mucho el contorno creo que funciona más cuando hacemos maquillaje como que vamos a dejarle este bueno aquí no lo estoy viendo como como mayor cosa mejor ahora vemos contorno colorete ah colorete si está bonito miren wow que bonito son los cambios son muy sutiles no me gustó más el primero voy a dejarlo de ese entonces lo voy a dar el chulito pero todavía no habíamos terminado labios vamos a ponerle un color más rojo me gustan los rosados a ver este vamos a los ojos ay también le puedo cambiar el color de los ojos miren que chevre yo por aquí otra vez había entrado pero no recordaba que tenía esta opción ay voy a poner este color de ojos este si no lo voy a poner más allá para que se vean ay estos también se ven bonitos grises brown un poco más de fantasía se me ven lindos aquí si se ven un poco más las sombras bueno no me gustó como se ven las sombras vámonos con lápiz de ojos a ver qué tal vamos a dejarles vamos con pestañas pestañas uy qué pestañitas aquí se ven un poco más las pestañas ve ah no hemos hecho las cejas vámonos con las cejas ah bueno estas cejas vienen como con algo también como que se mueven un poco tu párpado no solamente el color sino que también se mueven un poco voy a volver otra vez al contorno a ver si ahora si se ve mejor creo que sí voy a dejarle este y ya aquí no hay nada de piel voy a ir a piel y aquí ya terminamos de hacer la magia estoy viendo que la parte de arriba en la frente no alcanza a llegar el el efecto entonces hasta ya no llega así que hay que ser como un poco cuidadosos con esa parte porque el efecto llega solo hasta cierta parte de la frente de acuerdo pues para personas como yo que tengo la frente un poco más amplia llega hasta cierto punto así que ahí le voy a dar chulito y allí quedaría mi foto bueno entonces vamos a mirar un poco las opciones aquí con la cámara yo miro así está grabando a ver entonces acá tiene el icono de beauty mmm eso tampoco las había mirado entonces quiere decir que me pone filtro ok ¿qué hace? natural a ver ay elegante maquillaje contorno pues no tengo las cejas maquilladas miremos a ver si ay ahí se ven más se ven más resaltadas las cejas a ver ¿qué más? ¿qué más tenemos? ojos ooooh me puso lentes acá en vivo y en directo lentes ahí arriba directo quiero ver lentes azules wow lentes ay bien lentes lentes ooooh lentes lentes a ver lentes 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 no sé lentes no sé chica no le puso lentes ay me gusta el rosado miren que detalle oh miren esto que interesante que interesante a ver estira me estiro a ver adelgazar y me da la opción de guardar los estiros yo no lo estoy viendo ahorita a ver si ahora sí me escuchan hay varias opciones aquí está pómulos mandíbula ah allí sí le veo la diferencia toca mmm a ver miremos otra arrugas ah quita las arrugas a ver oh 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 estas líneas a ver más ok ah tiene para agrandar los ojos a ver wow que hojasos a ver pupilas también que me responde más claritos anchura esto que es no 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 aquí hay mucho 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 parada para mirar ok a ver párpados y esto que será papada papada párpados no si dicen párpados párpados círculos grosor ah las voy a poner más gruesas como gruesas para que las notamos ah ya y si se ven más gruesotas exagerada que más elevar dice a ver Yo creo que uno se pone a modificar todo esto Y no alcanza como ni a notar Todo lo que se está haciendo Nariz A ver, nariz Ay, no le entiendo No le veo los cambios Estrechar Que tiene que quedar Que yo la tengo ancha, entonces Ay, no Aletas ¿Cómo quedan? Ya sé por qué no me meto por acá No le veo como el cambio Pero yo creo que sí hay cambios Solo que yo no lo veo Punta Bueno Largo A la pota es del más largo A ver Pues como que sí, ¿cierto? Surco de la boca A ver Ah, ya lo vi Qué horrible ¿Qué? ¿Será que me la pones más grande? Sí, una bocota ¿Cuál voluminizador? Con eso ya tengo la super Boca A ver A ver ¿Qué más dice? Labios Esta como que también es de los labios A blanquear los dientes Ahí sí A mí me hace falta A ver Y yo creo que aquí me puedo quedar Y quedar Y quedar Me puedo quedar Ensayando más cosas Ahí lo tienen Tomemos la otra foto Me pongo la boca grande Para que notemos El super cambio A ver ¿Es esta o esa? Ah, es esta Los labios Una cosa es la boca Y otra son los labios Vamos a ponernos los labios grandes Le doy descargar Bueno, entonces ¿Dónde era que había? Yo vi que por aquí En alguna parte me decía Restablecer Restablecer Entonces ¿Preparados? Y volvamos a la realidad Ay, que Como que todavía no me quitó Ah, no me quitó ¿Qué me quitó? Solo Solo me quitó la boca, ¿cierto? Ya volví Así me veo yo realmente Sin nada de filtro Sin ninguno de los efectos De esta aplicación Pero la verdad Tengo que decirles Que me gusta muchísimo Esta aplicación Me parece sumamente chévere Me parece muy fácil de usar Como ustedes pueden ver Pues tiene bastantes opciones Y me encanta De verdad Me parece muy chévere Yo la uso más que todo Para el tema De lo que es suavizar la piel Cuando hago los maquillajes Y ya Eso sería todo Por el video de hoy Y bueno Espero que les haya gustado muchísimo Si es así Recuerda regalarme tu dedito arriba Porque eso nos ayuda muchísimo Muchísimas gracias por ver Compártelo en tus redes sociales favoritas Y suscríbete para más videos como este Les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video Chao, chao